Vuela corazón, huye de este amor Solo cuéntale que hoy no sé quién soy Vuela corazón, llévate su olor Si tal vez la ves Dile que me mata el dolor Dile que me mata el dolor No es fácil olvidar cuando olvidaste valorarte No es fácil valorar el amor de quien no pudo amarte No todo está perdido, brindemos por ser no correspondido Aun siendo traicionado por haber sido testigo de un desamor Vuela corazón, huye de este amor Solo cuéntale que hoy no sé quién soy Vuela corazón, llévate su olor Si tal vez la ves Dile que me mata el dolor Dile que me mata el dolor Y si cuando escuchas su voz Sientes que se rompe el alma No te preocupes, todo lo arregla el tiempo Después de tantas tormentas Por fin llega la calma Por fin llega la calma Vuela corazón, huye de este amor Solo cuéntale que hoy no sé quién soy Vuela corazón, llévate su olor Si tal vez la ves Dile que me mata el dolor 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 Dile que me mata el dolor